Módulo Inteligencia Emocional y Psicología Positiva Semana número 2 Tema número 1 Análisis de los pilares de la inteligencia emocional coadyuvando con la economía del conocimiento Estos pilares de la inteligencia emocional, como podrás apreciar en la siguiente diapositiva, las bases tanto a la izquierda y a la derecha son la autoconciencia y el autocontrol. Sobre la base de estas dos aptitudes emocionales vas a poder advertir una serie de variables como por ejemplo al lado izquierdo la cognición social, la exactitud empática, la sintonía hasta llegar a la empatía que es un prerequisito para la conciencia social y por el otro lado tenemos que el autocontrol influye específicamente al actuar en consecuencia con tus intereses y los intereses de los demás, generar cierta influencia a través de un poder de convencimiento poder entablar una serie de aperturas sociales presentándote a ti mismo, dándote a conocer y finalmente generando una sincronía relacionándolo con el aspecto no verbal, el comportamiento, el lenguaje no verbal todo ello te va a generar una capacidad social. Es importante sobre todo que al analizar los pilares de la inteligencia emocional recordemos los tres primeros autos, autoconciencia, autocontrol y automotivación para luego pasar a la empatía y las habilidades sociales. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el empezar a desterrar el paradigma de juzgar en lugar tenemos que comenzar a entender, a comprender y para ello el escuchar realmente es una habilidad social que te permite abrir puertas en una serie de relaciones sociales que te ayudarán específicamente a poder tener un buen manejo interpersonal pero sin embargo, pero adicionalmente, mejor dicho más que sin embargo pero adicionalmente tener una gran apertura para mejorar tu empleabilidad en el mundo laboral. Hasta hace solo unas décadas se consideraba que los países que conseguían expansiones económicas y desarrollo eran los que lograban acumular factores productivos tales como capital y trabajo. Las recomendaciones a los países pobres para salir del subdesarrollo se basaban principalmente en invertir en activos físicos y bienes tangibles como por ejemplo la infraestructura, maquinaria, tecnología que aumentaban la productividad del factor trabajo. En los últimos tiempos, sin embargo, se han producido profundos cambios económicos que han dejado claro que es el conocimiento aplicado a la producción la clave central para aumentar la productividad y competitividad y el progreso de los países. Todos estamos de acuerdo que el conocimiento ha sido un componente clave y un motor del desarrollo y progreso de las sociedades de todos los tiempos. El hecho diferencial actual son los vertiginosos cambios tecnológicos que han provocado un cambio en el modo en el que el conocimiento se incorpora a la actividad económica día tras día. En este contexto debemos ponernos a enfocarnos en la economía del conocimiento, la cual se puede definir como el sector económico que usa la información y el conocimiento para generar valor y ofrecer a la sociedad productos y servicios que mejoran su calidad de vida. Las sociedades que se basan su desarrollo en este tipo de economías incentivan la inversión en el capital humano para mejorar las habilidades de las personas para invertir e innovar con el fin de generar nuevos conocimientos y promover ideas que se conviertan en productos y servicios. Es importante tomar en cuenta que los nuevos productos y servicios impulsan el desarrollo y mejoran el bienestar de la población. Se trata de una apuesta por el desarrollo a partir del aumento del conocimiento y en decrimiento del aumento del que los recursos tradicionales, como por ejemplo las maquinaria e infraestructura, eran un elemento vital. Los campos en los que juega la economía y el conocimiento son diversos, desde la educación, investigación, la tecnología y qué duda cabe, el ámbito laboral. Se trata de una inversión en capital intangible que no se ha dado básicamente en los últimos años, es decir, básicamente en el siglo pasado. Si observamos la situación, por ejemplo, de algunos países, un ejemplo clarísimo de España, se podrá advertir que el uso del conocimiento se ha intensificado básicamente en todas las regiones de dicho país, aunque de manera muy desigual. El informe sobre la competitividad de las regiones, y seguimos con el ejemplo de España, de la economía, del conocimiento, el BBVA señala que las comunidades autónomas han desarrollado básicamente un mayor nivel de intensidad, la economía del conocimiento, las cuales registran mayor renta por habitante que el resto de la población, tanto en términos de renta, productividad y empleo. Lo cierto es que los modelos de negocios del futuro estarán íntimamente unidos a la economía del conocimiento. Los cambios tecnológicos de manera vertiginosa y el avance de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y qué cabe la digitalización, pueden tener grandes aumentos en la productividad y oportunidades de creación de empleo, impactando en todos los segmentos de las cadenas que generan valor en nuestra sociedad, en las empresas también. ¿Qué hacer para incrementar nuestra inteligencia emocional? Es importante tomar en cuenta que hace unos segundos hemos estado hablando de la economía del conocimiento, para lo cual hemos tenido que tomar conciencia de que el valor de los intangibles ayudan a generar mejor nivel de productividad, competitividad. ¿Y eso qué tiene que ver con la inteligencia emocional? De mucho, porque hoy en día las empresas se buscan que éstas sean resilientes, que generen un mejor nivel de productividad y para ello el buen manejo de las emociones es vital. Recuerden que todas las organizaciones están compuestas por personas. Entonces, ¿cómo podemos incrementar nuestra inteligencia emocional? Uno, comunicándote efectivamente, eficazmente. Dos, dando respuestas creativas a los contratiempos. Recuerda que el cambio es lo único permanente. Tres, estableciendo la negociación para ir superando desacuerdos que se dan muchas veces en el día a día. Cuatro, controlarte a ti mismo de tal manera que podrás controlar al resto. Cinco, generar esa automotivación interna, enfocarte a los logros que tú estás vislumbrando. Seis, cooperar activamente, generar una sinergia y trabajar particularmente en equipo. Y finalmente, desarrollar tu nivel de liderazgo, pero principalmente tu liderazgo personal que conllevará a un liderazgo social. Módulo Inteligencia Emocional y Psicología Positiva Semana número 2 Tema número 2 La inteligencia emocional y su relación con el bienestar y la felicidad en el quehacer diario contribuyendo a un efecto multiplicador positivo en lo social. Bienestar subjetivo Bienestar subjetivo se refiere a lo que las personas piensan y sienten acerca de sus vidas y a las conclusiones cognoscitivas y afectivas que ellos alcanzan cuando evalúan su existencia. Este término fue acuñado por primera vez por Edward Diener, psicólogo norteamericano que trabajó con Martín Seligman en temas de los estudios de la felicidad. ¿Pero qué factores intervienen en el bienestar? Diferentes factores intervienen en esta y en cada una de las personas, como por ejemplo la salud, las relaciones sociales, la situación económica, la vida laboral, entre otros factores objetivos que afectan al bienestar y están relacionados con la felicidad. Aunque también hay que tener en cuenta que factores relacionados con la personalidad de cada uno de hecho, la personalidad se considera un factor relevante y se explica así porque ante las mismas situaciones experimentadas, diversos niveles de satisfacción, optimismo, el sentido del humor, la extraversión básicamente son rasgos de personalidad que se han atribuido a un alto grado de bienestar subjetivo. Los psicólogos coinciden en que estos rasgos generalmente permanecen estables en el tiempo, pudiendo cambiar al afrontar acontecimientos adversos durante su vida. Es relevante hacer una diferencia entre lo que es el placer y la felicidad. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a pensarte que la felicidad es estar alegres todo el día. Recuerda que la alegría es una emoción y que el estar riéndote permanentemente es sinónimo de felicidad. Tampoco es así. Dime de qué adulas y te diré de qué careces. Establece un adagio popular y que tiene mucho que ver con la psicología social. En primer lugar tenemos que hablar de dos neurotransmisores, que es la dopamina y la serotonina. La dopamina es entendida como el neurotransmisor del placer, que generalmente es adictivo, es cortoplasista. Se siente en el cuerpo, sientes el cortisol, la adrenalina hace que tu nivel de dopamina se incremente. Incentiva a la acción, al movimiento y experimentar, experimentar particularmente sensaciones de manera individual. Me siento bien y quiero más. Eso vendría a ser, esa vendría a ser el mensaje cuando comenzamos a tocar este tema de la dopamina. Me siento bien y quiero más y más y más. En cambio, la serotonina, que es definida como el neurotransmisor de la felicidad, no es adictiva. Es generalmente busca el largo plazo, se siente encima del cuello. Es decir, hay una sensación de tranquilidad, de bienestar y que conlleva a que más que recibir, buscar el dar, el compartir y el mensaje que predomina es me siento bien y esto es suficiente. La razón por la cual existe la felicidad en este momento, la tranquilidad, la sensación de no estar centrado, en estar apegado a la angustia o a la depresión. Todo lo contrario. Cuando hablamos, sobre todo, de la felicidad, se evidencia la ausencia del sufrimiento, la ausencia del apego a algo tangible y simplemente tener esa paz interior y esa tranquilidad que solo el estado anímico de la felicidad te genera. En un estudio realizado por Boyano y Ramos en el año 2007, sobre la relación entre la calidad de vida, el bienestar subjetivo, la satisfacción vital y la felicidad, los resultados mostraron en general que las personas están satisfechas con su vida, siendo la familia el principal fuente de la felicidad. También se encontró que las personas casadas se encontraban más felices y satisfechas que las solteras y que las personas jóvenes presentan mayor nivel de felicidad y satisfacción que las personas mayores. Respecto a la autoevaluación de la salud general y física, que no observan diferencias entre hombres y mujeres, sin embargo, las mujeres presentaban una evaluación más negativa que los hombres respecto a su salud mental. Ni hombres ni mujeres dejarían de trabajar fuera de su casa si pudieran hacerlo. Finalmente, se encontró que existe una relación directa y significativa entre la felicidad, la autoevaluación de la salud y satisfacción vital. Se discuten estos hallazgos respecto a los obtenidos internacionalmente. Lo que básicamente se puede advertir también en este diagrama es que la calidad de vida podría estar dividido en dos aspectos. Uno, lo que es subjetivo, y otro, lo que es objetivo. Este objetivo vendría a ser una especie de nivel de vida. Todos los bienes y servicios que tú puedas obtener desde un punto de vista tangible. Es decir, por ejemplo, cuánto ganas o cuántas propiedades tienes o también cuántos activos tienes en general. Sin embargo, la calidad de vida enfocada al ámbito subjetivo está más ligado a una perfección tanto cognitiva o de pensamiento o afectiva o de sentimiento, donde uno siente cierta satisfacción con lo que tiene, con la vida. Valorar realmente lo que tienes, cognitivamente hablando. Y esto conlleva a que también tu bienestar subjetivo, que está ligado por el otro aspecto, que es la parte afectiva, establece un estado de tranquilidad, de sosiego, en otras palabras, de felicidad, donde indiscutiblemente prevalece tu nivel de serotonina. En otras palabras, estimados alumnos, existe una relación directamente proporcional entre lo que es este bienestar subjetivo y también la felicidad y la satisfacción en el día a día. Vamos a ver un ejemplo de la aplicación. Es importante la reflexión con la finalidad de analizar nuestro accionar y tomar conciencia. Por ello, ante una situación adversa, inicialmente mantén la calma y conéctate con tu conciencia. Es decir, con tu interior a través de la reflexión, la introspección. Segundo, hazte la pregunta, ¿qué es lo que está pasando y cómo me está afectando la situación que estás viviendo, experimentando? Tercero, identifica las emociones que surgen en ti y contrólalas. Enfócate en todo lo que sea posible para determinar la solución y evaluar, obviamente, la etiología del problema. Y finalmente, expresa tus emociones de manera asertiva, además de orientarte en un análisis profundo en el desafío, es decir, en esta problemática que tienes, buscando, obviamente, el origen de esta y su solución. Específicamente, centrarnos en ver cuáles son las soluciones más que centrarte en los problemas. Autoevaluación de lo aprendido. La siguiente interrogante te podrá ayudar a reflexionar sobre lo que hemos estado viendo. ¿De qué manera contribuirás con mejorar tus relaciones interpersonales utilizando la inteligencia emocional? Ya como resumen de todos los temas que hemos visto, podríamos decir en primer lugar que la serotonina es el neurotransmisor de la felicidad y su efecto en el estado anímico es vital para la tranquilidad en nuestras vidas, a diferencia de la dopamina, que busca permanentemente el placer. Estimulamos más esta última cuando deberíamos centrarnos en la primera, es decir, la serotonina. Como segundo elemento a resumen, hay que recordar que el valor de los intangibles es lo que actualmente mueve el mundo, ya que en la economía del conocimiento las empresas invierten mucho en emociones. Y finalmente, como resumen, el dolor siempre lo vas a tener frente a la pérdida. Sin embargo, el sufrimiento, recuerda, es opcional y el apego es una decisión. El liberarnos del apego nos da la felicidad. Y como conclusiones, podríamos establecer primero que la inteligencia emocional busca también la felicidad, entendida como la ausencia del sufrimiento y del apego, y que nos genera un estado de bienestar subjetivo al manejar nuestras percepciones. Y la última conclusión, podríamos decir que la economía del conocimiento, el valor de los intangibles, es una oportunidad brillante para que la inteligencia emocional se ponga de manifiesto, para que los profesionales estén aptos en la creación de productos, puede ser un bien o un servicio, y el mejoramiento de su empleabilidad al manejar el cambio de manera permanente. Gracias. 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 Gracias.